¿Te besarías con un hombre? ¿Cuánto te mide? Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos los chicos de Gumblas. Y con Beli habíamos dejado una cajita de preguntas, de preguntas incómodas. Entonces, empiezo yo con la primera pregunta. Yo soy Nene. ¿Qué se siente cuando las chicas se sienten en tus piernas? Y no sé. No sé. No sé. A nosotros nos da maripositas en la panza. Y en otro lado. ¿Ustedes también estalquean el perfil de la que les gusta? Sí. Sí. Toda la vida. Siempre. Surge. Siguiente pregunta. ¿Cuánto te mide? Sinceridad. ¿Cuánto te mide? Sí, sinceridad. Yo calzo 43. Yo soy Nene. Son unos depravados. Sin sangre. ¿Qué sangre, papá? No me acuerdo la diferencia. Sin sangre es de chiquitito, pero después de arma. Con sangre. Sin sangre. Y tiene carne es que ya está armado, dormido y armado. Es que es así. Sí. Yo veo así. No sé. ¿Quién es que es la mutante? ¿Y el pingüeso? El pingüeso es chiquitito. Siguiente pregunta. ¿Los hombres de verdad le cuentan todas las cosas de su intimidad a sus amigos? No. Yo conozco a hombres que chiquitito. Sí, depende. Y para su mejor amigo. Y su padre. Su hermano, su capé, toda la vida así. Para que le aconseje y cosas así. Sí, para aconsejernos. Pero así con detalles. Pero no todo. Sí, de bellamente. Pero no del todo. Cosas así que te metiste con... ¿Explicito? No. Pero hay cosas así, no. ¿Se puede decir esta palabra, Juan? ¿Cuándo fue la última vez que te mide? Uh, todos los días. Voy a la mañana. De verdad, antes del video. Antes de llegar acá. No sé, no sabría decirte de esto. No me acuerdo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Te besarías con un hombre? Si respondes que no, decís que no porque tenés miedo a que te guste. Sí. Yo no. No, legalmente. No. Yo siento sincero. Quiero ver un video cuando casi Ariel y Nat se besaron. ¿Por qué los hombres orinan uno al lado del otro habiendo siete orinarios? Para jugar competencia, ¿quién orina más? ¿Qué? Sí, nos chocamos y dios. ¿Viste? ¿Por los shoppings y esas están todos así uno al lado del otro? No, eso tiene una respuesta. ¿Hacemos separado, hermano? Sí, lo que pasa es que en los shoppings no hay muchos lugares para orinar, entonces a veces no tenemos opción. No, eso es separado. ¿Por qué no te voy a ir al lado de alguien para... Porque los perros que hay chapados, mía, bro. Yo si allá hay en al lado no orino. No hay chapados los perros y al lado. Yo si allá hay en al lado no orino. ¿Con qué? Claro. Yo me alejo de ellos. Yo si no me meto en el water, ya hacer pichos, ya van a poner. ¿Y si se van al lado todos estos chichos? Ya estás ya ahí. Y en al lado de mi casa, ya cierro nomás, después me voy a hacer un otro lado. No, pero me voy a matar. La planta. La, por... Tenemos la... 100%. ¿Cómo sabe? 100%. ¿Y cierro, madre? Se va así. Hey, 100%. ¿Qué es lo que me miraron? Siguiente pregunta, pero antes sí necesito que sean 100% sinceros. Y por lo que nos digan, y no, y no sé. ¿Por qué no hablan claro de lo que quieren desde un principio ustedes los hombres? Porque tenemos miedo. En serio, nosotros los hombres tenemos miedo de... Que nos lastimen. Que nos lastimen. Porque... Que nos diéramos hace mucho y ya nos jugaron ya. Que nos diéramos, que después duéramos. Y tenemos miedo y temas de inseguridad. Los hombres tenemos sentimientos. Ustedes lo que nos dicen es la verdad. Nos dicen la verdad. No dicen la verdad. Y la última pregunta es... ¿Es cierto de los rumores que alguna vez se dijeron de cada uno de ustedes? Tipo, se inventó un rumor de Ariel. ¿Era cierto ese rumor tuyo? ¿Cuál rumor? No sé si alguna vez hubo un rumor. Sí. Si no hubo un... ¿Fue real o fue un rumor? Si es que hubo un rumor. Pero se quedó como que fuese un rumor. Sí. Pensó que era un rumor, pero vos sabías que era real. Yo en ese momento nunca estuve en polémica ni nada. No, yo tampoco. No. ¿Qué? Es un poco polémico, Iván. Capaz se suponía cosas. Capaz se suponía algo y yo decía que no, pero después sí. Eso puede ser, ¿verdad? Eso es medio un rumor. Bueno, gente. Eso fue el video. Muchísimas gracias por vernos, por llegar hasta el final. Y si les gustó, vamos a hacer la misma pregunta. O sea, diferentes preguntas, pero con las nenas. Surge, pega, gira. Surge, surge. Surge.